En la serie de Cetillín Chiquitín, chiquitín, en la Feria del Cetillín En la Feria del Cetillín Me encontré una guitarra, taray, taray, la guitarra Yepo, tú, tú, una trompeta Charlie, taray, la guitarra�bo, bo corazón Chiquicín, chiquicín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín me encontré una batería Pombo de batería, pum pum, la trompeta, cara y cara La guitarra, pombo que la corrió Chiquicín, chiquicín, en la feria de Cepillín Chiquicín, chiquicín, en la feria de Cepillín En la feria del cepillín me encontré un lindo piano, pipí, un lindo piano, pop, pop, la batería, tum, tum, la trompeta, taray, taray, la guitarra, vamos, que la jodió, chiqui, 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 en la feria del cepillín, chiqui, 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 en la feria del cepillín. En la feria del cepillín me encontré un acordeón, bombón del acordeón, chiqui, 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 en la feria del cepillín. En la feria del cepillín me encontré una guitarra, taray, taray, la guitarra, bom, bom, el acordeón, chiqui, 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 en la feria del cepillín. En la feria del cepillín me encontré una trompeta, tum, tum, una trompeta, taray, taray, la guitarra, bom, bom, el acordeón, chiqui, 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 en la feria del cepillín. En la feria del cepillín me encontré una batería, bombón de batería, tum, tum, la trompeta, taray, taray, la guitarra, bom, el acordeón, chiqui, 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 en la feria del cepillín. Chiqui, 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 en la feria del cepillín. En la feria del cepillín me encontré un lindo piano, pim, 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 un lindo piano, bom, con la batería, tum, tum, la trompeta, taray, taray, la guitarra, bom, el acordeón, chiqui, 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 en la feria del cepillín. Chiqui, 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 en la feria del cepillín. Chiqui, 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 chiqui.